La actividad de pensamiento y de actividad libre. ¿En qué se nota esta actividad? En que buscamos con un interés que ningún animal tiene lo intangible, la verdad, la belleza y el bien. Esto es lo propio de la actividad humana. Ahora, queremos conocer, y queremos conocer incluso lo abstracto, de modo que aún la ciencia que trata de la materia tiene que pasar a un nivel de abstracción en que lo que se estudia ya no entra por los sentidos. Cuando yo estudio, por ejemplo, el concepto de átomo en física, sé perfectamente lo que quiere decir esa palabra y qué es lo que estoy estudiando, pero nunca he visto un átomo ni lo veré jamás. Cuando yo estudio en filosofía el concepto de deber, tampoco puedo decir que es algo que me entra por los sentidos. es algo de orden totalmente no material. Es de orden abstracto. Y sin embargo, por el concepto de deber, una persona va a la vida. De modo que se va incluso contra los instintos más básicos por algo que no puede ser de orden material, que no puede notarse ni percibirse por los sentidos. El concepto de patria es un concepto abstracto. El concepto mismo de Dios es un concepto que no me entra por los sentidos y sin embargo ya lo creo que tiene importancia y tiene significado. De modo que hay una actividad en el hombre, en la persona humana, que da importancia enorme a lo que no tiene cualidad material alguna. Lo mismo podemos decir de la actividad de buscar belleza, por ejemplo, belleza literaria. ¿Qué sentido tiene para un físico un libro de poesía? Pues como físico es un montón de hojas de papel de celulosa con unas cuantas manchas oscuras aquí y allá. Nada más. Y sin embargo, hay allí un significado. Un significado que no dan las leyes físicas. Un significado que depende de una construcción totalmente teórica. de que estas manchas van a significar sonidos, van a significar palabras, van a significar ideas. Y entonces, el libro de poesía puede darme una sensación de belleza, de satisfacción, de alegría leyéndolo, que no puede explicarse por ninguna ley física, por ninguna propiedad de esa materia. Todo esto quiere decir, pues, que en el hombre esta nueva actividad no se basa en las propiedades de la materia. A mí una poesía me puede hacer el mismo efecto que esté escrita en papel o en pergamino o en bronce o en piedra o en lo que quiera. Es el significado el que tiene importancia. Y el significado no es una propiedad física ni se puede describir por ningún experimento físico. ¿Qué es lo que yo conozco más ciertamente? Lo que conozco más ciertamente es que estoy conociendo. Hay la frase famosa de Descartes pienso luego existo. Yo puedo tal vez dudar de muchas cosas pero no puedo dudar de que estoy dudando. Esto me da una certeza de una actividad que excede el nivel de la materia. A veces se dice que en el hombre la materia se hace consciente de sí misma. Tiene un sentido aceptable pero tiene un sentido también equívoco. ¿Son ustedes conscientes conscientes de lo que están haciendo las células de su cerebro? No. ¿Son ustedes conscientes de lo que están haciendo los diversos órganos del cuerpo? No. ¿Entonces es consciente la materia de sí misma? No. De lo que soy más consciente es de que soy consciente. De que estoy pensando y por tanto de una actividad que no es la actividad de la materia. Lo mismo cuando yo decido hacer algo o no hacerlo estoy cierto de que esa actividad está bajo control mío. Puedo decidir hacerlo o no hacerlo y por esa razón me siento responsable de hacerlo o no hacerlo. y toda la sociedad humana se vendría abajo si yo negase esta libertad porque quien niega la libertad del hombre o le reduce a una especie de máquina que hace las cosas automáticamente o tiene que decir que todo aquello que nos parece hacemos libremente es un sueño es una ilusión y entonces en ambos casos se viene abajo la sociedad porque si no hay libertad no puede haber responsabilidad y si no hay responsabilidad entonces nadie puede ser obligado ni se le puede pedir que haga una cosa u otra entonces no habría posibilidad de decir que nada es un crimen ni habría responsabilidad ante el Estado ni ante la familia ni ante otros de modo que establezcamos bien claramente que en el hombre hay dos niveles de actividad que son de dos órdenes distintos totalmente distintos a estos dos niveles de actividad deben corresponder dos principios de actividad uno un principio material otro un principio no material porque no tiene propiedad alguna de la materia el pensamiento no tiene peso ni tiene carga eléctrica ni tiene tamaño ni tiene densidad ni tiene ninguna de las propiedades que un físico puede estudiar y lo mismo se puede decir de un acto de la voluntad sin embargo una vez establecido esto también tenemos que decir con igual fuerza que el hombre no es dos realidades justa puestas como pegadas artificialmente lo que hace el cuerpo afecta las actividades espirituales y lo que hace el espíritu afecta también al cuerpo cuando ustedes tienen un dolor de cabeza no pueden pensar bien cuando ustedes tienen una preocupación pueden terminar con una úlcera de estómago el cuerpo influye en el espíritu y el espíritu influye también en el cuerpo esto filosóficamente se expresa diciendo que el hombre es un único ser compuesto de dos realidades que se intercompenetran de tal manera que cuando yo digo yo puedo poner a continuación un hecho espiritual o un hecho material y el sujeto es el mismo yo puedo decir yo pienso yo quiero yo tengo hambre yo camino el yo es el mismo esto también nos hace pensar en la realidad precisamente de la encarnación en que Cristo diciendo yo muero yo existo antes que Abraham yo resucitaré al tercer día está hablando en un nivel simultáneamente de Dios y de hombre el sujeto es solamente uno y porque es un sujeto que es Dios la persona divina por eso su muerte tiene valor redentor pero porque es hombre puede morir que como Dios no podía de modo que tenemos en la fe precisamente la base de nuestra redención en una unidad de dos naturalezas distintas cada una de las cuales tiene operaciones propias la naturaleza divina la naturaleza humana y porque se da esa unidad se puede dar la redención de una manera muy inferior pero semejante en el hombre se dan dos realidades dos principios de actividad que es lo que significa naturaleza de la actividad material el cuerpo de la actividad no material el espíritu pero es una única realidad personal la persona humana tiene que tener ambas realidades esto es importante en contraposición a ideas o bien de reduccionismo materialista o espiritualista o con respecto a ideas de tipo oriental que están bastante de moda hoy día en que se viene a decir que el ideal de las Z es liberarse del cuerpo porque el cuerpo se considera un peso para el espíritu algo que impide el desarrollo de la persona esto es falso el cuerpo es necesario para que haya una persona humana una vez que hemos establecido pues que el hombre solamente es persona total con cuerpo y alma podemos preguntarnos que es el cuerpo y aquí es donde entran en juego datos e ideas de la ciencia moderna que nos pueden ayudar a evitar malentendidos primeramente el cuerpo como palabra que se puede usar en el lenguaje normal pero también en el lenguaje científico técnico el cuerpo es siempre una estructura material no tiene sentido ni físico ni filosófico el hablar de un cuerpo inmaterial es una contradicción verbal cuerpo es una estructura material necesariamente por tanto por tanto ya el decir que resucitamos con un cuerpo que no es material es absurdo es algo así como un círculo cuadrado no puede ser o no hay cuerpo o si hay cuerpo tiene que ser una estructura material y que me dice la física que es la materia primeramente tengamos en cuenta que la física solamente define a las cosas que estudia por sus operaciones no sabemos lo que es algo directamente solamente podemos saber lo que hace y por lo que hace lo definimos que es un protón el físico dirá es algo que tiene esta manera de actuar que tiene esta masa que tiene esta carga eléctrica eso es el protón y que es el electrón es otro algo que tiene estas propiedades pues bien de esta manera se puede decir que la materia el cuerpo animado o inanimado porque también utilizamos la palabra cuerpo para una piedra y decimos los cuerpos se atraen y hablamos de los astros por ejemplo por la gravitación el cuerpo es algo que tiene actividad que es como lo conocemos por medio de cuatro fuerzas que llamamos cuatro interacciones la gravitatoria la electromagnética